Entonces yo voy a partir haciendo unas cruces donde voy a meter fondos de alcachofa, miren. Listo con las alcachofas, tomamos un salame. Y ahora vamos a hacer un par de cosas. Vamos a hacer primero un aceite saborizado y también una salsa caliente que le vamos a agregar al final aparte. Pero para este aceite voy a ocupar un par de dientes de ajo. Vamos a ocupar también estos pimentones asados que yo tengo en aceite. Voy a tomar un ají. Esto es un ají cristal que yo dejé secar. Granos de pimienta. Voy a agregar un poco. Que esté todo bien molido y voy a ocupar este aceite, que es el aceite que yo tengo con mis pimientones asados. Y ponemos ahí entre medio. Muy bien, ¿y ahora qué hago? Voy a tomar un queso maduro. Y esto me va a servir de cemento para que no se desarme y se salga tan fácilmente los fondos de alcachofa y el salame. Entonces en esto vamos a ser generosos. Una vez que le pusieron todo el queso encima, vuelvan a buscar los fondos de alcachofa. La idea es que estos igual se vean como una suerte de flores con la hoja del salame. Así que terminamos y ponemos un poco de cebolla encima. Para que quede tostadita. Ahora nos vamos a un horno bien caliente. Miren, como queda. Y ahora con papel y todo. Miren qué bonito se ve. Más aún pueden poner. Si quieren mañar con un poquito más de aceite de oliva, bienvenido sea. Ahí. Y no contento con aquello o los pimentones asados. Si están muy enteros. Y ahora todo lo que hay que hacer es dejar que se enfríe un ratito para que no se desarme y miren, el queso nos ayuda a que todo quede un poquito pegado. Y ahora todo lo que hay que hacer es dejar que se enfríe un ratito para que no se despegue.